A un año de su elección, el gobierno Petro pasó de la euforia a la crisis permanente, ABC de Madrid. El diario español dedicó dos de sus páginas a analizar la situación del Ejecutivo. Atribuye la caída en la popularidad del mandatario al enredo en su agenda de reformas y a las complicaciones con el proceso de paz total. Las dificultades de gobernabilidad que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro no solo ocupan los titulares de la prensa nacional, sino que cada vez más medios del exterior se refieren a lo que está pasando con el primer presidente de izquierda de Colombia. Esta vez el turno es para el prestigioso diario ABC de España, que en su edición del 19 de junio publicó una nota sobre la rápida caída que ha tenido la popularidad del jefe de Estado, en especial en lo que va a ocurrir desde el 2023. Justamente la publicación señala que al cierre del año pasado y tras haber logrado la aprobación de una ambiciosa reforma tributaria que estaba respaldada por un gabinete multipartidista y una coalición amplia en el Congreso, el presidente Petro tenía aún una aprobación del 48%, pero seis meses después, 2 de junio, ya había bajado al 33,8%. Estas son mediciones de la encuestadora en Bamer y también indican que para el 66% de los colombianos hoy no se evidencian los cambios prometidos en campaña. La periodista Poli Martínez, corresponsal de ABC en Bogotá, atribuye el derrumbe de la popularidad de Petro en un año de su elección, ocurrida el 22 de junio de 2022, a tres factores, que la agenda del cambio está empantanada, los cuestionamientos sobre la paz total y el incumplimiento de la promesa de una nueva cultura política. En cuanto a las reformas, el artículo habla de la necesidad de convocar a sesiones extras para lograr que proyectos claves para el gobierno no mueran en la presente legislatura y que puedan seguir siendo debatidos después del 20 de julio. Atribuyen este afán al fin de la coalición política que habría logrado Petro y que le daba las mayorías en el legislativo. El Petro en los consensos pasó de un día para otro a ser el líder verborrédico de llamados al pueblo a defender en la calle lo que su equipo no lograba afianzar en el Congreso, atizando así la desconfianza. Además, el opaco menudo político para lograr votaciones favorables echó por la borda uno de los estándares con el que el otrora Petro, senador, cuestionaba a los partidos tradicionales de centro y derecha. Sostiene la publicación. No obstante, la autora de la nota dice que tal vez el Petro dialogante regrese con la nueva legislatura para desempantanar las reformas, aunque tendrá que enfrentarse en un Congreso en modo elecciones, lo que dificultaría más este proceso. En lo que respecta a la agenda de la paz total en el ABC, dice que el gobierno ha oscilado entre la innovación y la improvisación, esto por las dificultades para arrancar el proceso en medio de actos violentos de los grupos que se quiere beneficiar y de los escándalos de lavado de activos asociados con el hijo del presidente Nicolás Petro.